No soy de ti, si supieres, me voy por ti mujer, me desespera, no vuelvo de un año a mi manera, les va a faltar cumpliendo nada, cumplida. Siempre voy por ti, si supieras, me voy por ti, me voy por ti, me voy por ti, me voy por ti, A ti te va, mi vida, a ti te va Cada ruta es una lluvia ahí dentro de mí Y mi amor a verte aún, solo a ti Si supieras que no me puedo decir por qué me desespera No puedo llevarlo a ti a manera Estoy aguantando, yo quiero dar con qué me desespera Si supieras Si supieras que no me puedo decir por qué me desespera Por la luz, por la luz, por la luz, por la luz, por la luz Pregunta de esa palabra Si supieras que no me puedo decir por qué me desespera Y mi amor a verte aún, solo a ti